Hola Bueno mi gente Ya que nos hemos despertado Vamos en busca de la felicidad Buenas tardes ¿Dónde hallo la felicidad? Respóndeme por favor Lo necesito Bueno, aquí no hay nada Aquí hay unos policías A los que puedo hablarles Buenas tardes ¡Aaah! ¡Corran! Fue mala idea saltar No sé por qué no dejo de hacerlo En este punto debería saber Que no debo saltar Bueno, nuevamente Todo otra vez Por favor, Pipe Procura no asesinar a nadie Ya Solo quería esto Ahora, ¿cómo la recojo? ¿Por qué no puedo recogerla? ¡No! ¡La policía otra vez! ¡Ay! ¿A dónde me voy? Déjenme en paz Bueno mi gente Mi mamá no crió un cobarde Así que aquí lo resolvemos A putazos Mi gente Ya Es nuestro momento de huir ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Ay! ¿Por qué tomo tantas malas decisiones? ¡Si llego! ¡Ay perra madre! No llego Pensé que iba a llegar esta vez Y en mi defensa Pensé que Si saltaba con la suficiente velocidad Mi inercia Me iba a hacer llegar al otro lado Pero Mis cálculos fallaron Gente No soy bueno para los cálculos Muy bien Ya Esta vez sí No golpear a nadie No intentar nada estúpido ¿Por qué no se cae? Solo quiero que se caiga No se caiga nada Adiós Digamos que es lo mío Hasta luego V Tal vez ustedes no lo sepan Pero mi nombre V Proviene de La palabra Ver... Con permiso Oh por dios Esta ciudad se ve épica Gente Ustedes Ustedes no lo saben Pero Está igualita a Ecuador Igualita Sí es Ecuador Perdóname What the fuck ¿Qué pasó ahí bro? ¡Boom! Bueno Vámonos Conozco un atajo A ver Veamos si se logra Levantar de aquí ¿Estás bien? Ah claro Tú pásame por encima Qué chucha Brother ¿Qué onda? Hola Qué hermosos ojos Tienes bro Me encanta El iris De tu mirada Ay ¿Por qué? Literalmente Acabo de atropellarlo Atropellar Mucha más gente De hecho Y lo que le molesta A la policía Es que le haya dado Un Pequeñito Golpe de amor O sea ¿Qué onda? Sí Ya no se puede ser Un criminal en paz Mi gente Diablos Qué carro más pésimo ¡No! ¡Me disparan! ¡Aaah! 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 No La policía Otra vez ¡Aaah! ¡Riole! ¡Boom! ¿Para qué no? Oye No se murió ¿Cómo es que no se mueren? Son inmortales Los hijos de su reputis ¡Madre! ¡Se va a quemar el carro! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! Gente valió verga Voy a explotar ¡Oh oh! ¡Corre! 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 ¡Maldita sea! La policía no se queda quieta Siempre está de intensa ¡Chao! 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 Bueno Creo que fue lo correcto La policía me tiene harto Gente No me deja hacer nada No me deja delinquir en paz ¡Qué asco de juego! ¡Qué asco de juego!